A continuación, el foco a ciencia cierta. Cómo hablar de física, matemática, biología y otros temas que asustan en televisión. A cargo de Diego Lombeck, doctor en biología, conductor de Proyecto G. Claudio Martínez, El Oso Producciones, Argentina. Pablo Kunhert, coordinador del CONICET Documental. Francisco Alcaro Nos, Centro de Producción Audiovisual Argentina. María de la Paz Viñals, responsable artística de Canal Encuentro. Modera Carolina Vago, productora delegada, Canal Encuentro. Para pasar el PowerPoint, hacelo con estas dos, para avanzar y para atrasar. Ya está prendido todo eso, no necesitas ni apuntar a la pantalla. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Es hora de hablar de lo más difícil, que es cómo llevar los contenidos de matemática, ciencia y todo lo que asusta a la televisión. Bueno, voy a empezar contando una experiencia personal. Hace muchos, muchos años, yo trabajaba de camarógrafa en un estudio de televisión y un día nos dijeron, bueno, ahora tenemos un montón de horas, vamos a grabar un programa de matemática. Entonces, todos los camarógrafos dijeron, no, no da, un programa de matemática. ¿Quién se le ocurre? Ocho horas de jornada de programa de matemática. Bueno, llegó el programa, lo grabamos y un minuto después de haber empezado el primer plano de grabar, estábamos todos mudos, fascinados. Era Adrián Praenza, que nos contaba, por ejemplo, con la matemática, cómo separar una pizza en seis porciones iguales. Fue genial. Bueno, tenemos a Claudio Martínez, que era el productor, es el productor de Adrián. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia de hablar de matemática en televisión. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, hay que remontarse un poco, años un poco atrás, digamos, que fue el comienzo de nuestro trabajo en la productora, en el Oso Producciones, con Adrián Paenza, con Gudi González como director, en lo que es todavía Científicos Industria Argentina, que fue como el primer antecedente de este grupo de producción. También incluía a Diego como productor de contenidos y como columnista. Fue el primer antecedente y la primera incursión de nuestra productora en el contenido científico. Dentro de ese programa existía, digamos, casi desde los primeros capítulos, una idea era que Adrián hiciera lo que habitualmente hacía con nosotros, o sea, jugar a la matemática en las previas de las grabaciones. No solo del programa de ciencias, sino en nuestras reuniones sociales, en nuestras comidas. Siempre Adrián sacaba una servilletita del bar y planteaba algún juego. Entonces, en la producción del programa pensamos que estaba muy bueno que ese juego se trasladara como una complicidad entre Adrián y la audiencia. Y habíamos planteado algo que todavía más o menos persiste dentro de Científicos Industria Argentina, que es que se planteara hacia el final del programa una incógnita y al principio de la semana siguiente era la respuesta de eso. Viene a cuento esto porque Diego, aquí a mi izquierda, que todavía es, y era en ese momento el director de la colección Ciencia que Ladra, de la editorial Siglo XXI, se le ocurrió que la compilación de esos y otros cuentos de Adrián y otros enigmas podrían ser un libro para la editorial. Se lo propuso, Adrián aceptó y así nació Matemática Estás Ahí, que fue un éxito, sigue siendo un éxito editorial impresionante. Adrián va a editar este año su décimo libro. Menciono todo esto porque años después, creo que era principio de 2007, estaba por nacer Canal Encuentro, pero nosotros ya estábamos produciendo algunos programas documentales de ciencia, programas de entrevistas con Adrián. Yo le dije, tenés que conocer a Tristán Bauer, que es el director del canal. Cuando nosotros entramos a la reunión con Tristán, Tristán entró con un libro de Matemática Estás Ahí, en la mano, y dijo, Adrián, tenemos que hacer en la tele este libro. Ese fue el comienzo real, la fecha de nacimiento de Alterados por Pi. Obviamente no era el formato del libro lo que había que hacer, pero comenzó un trabajo en conjunto con nuestros amigos de la brújula, con los productores de Canal Encuentro, y empezamos a trabajar la idea de producir un contenido de Matemática. Era un desafío importante, porque la matemática dentro de Científicos de Industria Argentina era una pequeña parte, y ocupaba ese principio, mejor dicho, el final del programa con una incógnita que se revelaba a la semana siguiente, fundamentalmente porque Adrián no quería que la gente esté todo el programa pensando en esa incógnita y se distrajera de lo que pasaba en la pantalla, y le daba toda una semana para invitarlos a pensar en la solución. Pero eso, digamos, era una pequeña parte del programa. El resto de Científicos tenía y tiene otra dinámica vinculada con informes, fundamentalmente con viajes, con columnas, con entrevistas. Hacer todo un programa de Matemática, por más que fueran 26 minutos de televisión, era un desafío muy grande, y no alcanzaba con esas incógnitas reveladas por Adrián, porque de algún modo era un formato muy repetitivo para la media hora. Entonces fuimos desarrollando una idea que fue como el comienzo de Alterados por Pi, que era empezar a hacer informes, jugar con el humor matemático, y que también existieran las incógnitas de Adrián. Eso tuvo un muy buen resultado, pero tenía un techo y un límite, que era que los temas para los informes, que eran como monografías sobre grandes ítems de la matemática, como, no sé, el número Pi, o el número E, o las combinatorias, etcétera, digamos, un matemático diría, era un horizonte, un sumario finito, no infinito, se terminaba en algún momento. Y después de dos temporadas de intentar por ese lado, nosotros pensamos, cuando imaginamos que el canal nos proponía hacer una tercera temporada, que el formato ideal para trabajar con Adrián era eso que nosotros veíamos y que nunca era televisado. Nos toca, por ser amigos de Adrián, acompañarlo a las presentaciones de sus libros, o a conferencias que da, o a presentaciones espontáneas por invitación de alguna escuela. Y lo que pasaba en esas oportunidades era que se producía algo que Woody llamaba un espectáculo casi de magia, es decir, es Copperfield, Paenza es Copperfield, porque generaba en la audiencia, a través de la matemática, disciplina complicada si las hay, una atracción impresionante, digamos, y que el público lo siguiera. Nosotros, acompañándolo, veíamos eso y decíamos, acá tendríamos que poner las cámaras. Entonces, comenzó la mutación del programa, de un programa de informes vinculados con la matemática, empezamos a generar ese espacio de contacto de Adrián con el público. Tuvimos una primera temporada de ese formato, que fue la tercera del ciclo, que fue bastante compleja, porque decidimos hacerlo en un auditorio y convocar gente. Cualquier productor de televisión que hay acá sabe que lo más difícil que hay para un productor de televisión es convocar gente, llevar gente a algún lugar. Y por más que sea Paenza, digamos, era muy complejo. Nosotros lo hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación, en una sala hermosa, absolutamente acondicionada para la televisión, una televisión céntrica, o sea, todas las comodidades, pero lo más complejo no era contar la matemática, sino llenar una sala de 100 personas de gente para que se pueda hacer todo el ciclo. Frente a eso que nos invitaba a un fracaso para las siguientes temporadas, el formato estaba bien, pero era difícil, finalmente apareció lo que hoy es el formato de producción definitivo del programa, y es que descubrimos que el verdadero chiste era llevar a Adrián a donde están los chicos, que son el destinatario final del programa. Entonces empezamos con la ayuda, obviamente, del canal, la coordinación del Ministerio de Educación, a llevar el programa a las escuelas y a llevar ese mensaje al lugar donde era más interesante que estuviera. Obviamente teníamos la incógnita de qué era lo que iba a pasar, porque por más que existiera una convocatoria, digamos, que las escuelas se anotaban y que los directores estaban muy interesados en que sus colegios participaran y aparecieran en la televisión, los chicos son impredecibles en un punto, y hay algo donde, digamos, por más que vayan voluntariamente a la escuela, eran rehenes de esa situación, porque los sentaban en un auditorio para que un tipo les hablara de matemáticas. Y esa fue tal vez la mejor sorpresa de todo el ciclo, porque fue la respuesta espontánea de chicos que no necesariamente lo conocían a Adrián de su antigua trayectoria como periodista deportivo, digamos, lo más popular que hizo Adrián, que eso los adultos, por lo menos los de más de 30 años, lo sabemos bien, sino que era llevarlo ante un público que apenas lo conocía, porque por ahí no vio científicos, no veía alterados por Pi, y sin embargo, esa magia que genera y que contagia Adrián se producía y nos dio la posibilidad de darle una vida un poco más prolongada, un ciclo que ya está empezando a emitir su novena temporada y que tiene también planes para continuar llevando la matemática. En las dos últimas temporadas logramos con un esfuerzo grande del canal y con el apoyo logístico del Ministerio de Educación, llevarlo a las provincias, que era una materia pendiente, porque obviamente al mail del programa, a todas las redes sociales del canal y las nuestras, llegaban los pedidos de directores de escuelas de todo el país, pero era complejo hacerlo con el presupuesto limitado que tiene el programa. Pero bueno, la participación del canal, sobre todo de acá, de la gente del Ministerio, que a través del Consejo Federal de Educación armó una logística muy interesante y lo hizo posible. Así que ahora estamos también llevándolo a las escuelas de todo el país. Bueno, muchas gracias. Sí, yo había anotado una cita de Adrián, que me parece que está bueno rescatar, porque él habla, dice, la matemática es sinónimo de todos los momentos menos felices de nuestro paso por la escuela. Es sinónimo de aburrimiento, de exigencia. ¿No es eso lo que siente un alumno cuando empieza una clase de matemática? Creo que uno debería tratar de estimular la prueba y el error. Que los chicos y chicas prueben y prueben, que pregunten y pregunten, que busquen la vuelta para ver si entienden lo que en apariencia resulta inaccesible. Él habla de la matemática recreativa. Creo que hablando del juego, también nos está hablando de la forma. Y nosotros estamos hablando de formas también, de cómo contar la ciencia. Entonces, bueno, me pareció como un buen ejemplo hablar del programa de Adrián para empezar la mesa de ciencia. En Canal Encuentro se trabajan muchos formatos, muchas disciplinas dentro de la ciencia. Y, bueno, por eso vamos a seguir con María de la Paz, que es responsable artística de Canal Encuentro, y nos va a contar cómo se trabajan estas diferentes áreas dentro de una misma gran área que en Canal Encuentro. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, después de semejantes oradores, artistas, productores, lo mío va a ser más bien, voy a tratar de ser breve, ir más a una cuestión general de la pantalla del canal, porque cuando surge la mesa había presencias que eran indiscutibles, que son las que están acá. Pero nos costó bastante definir un proyecto o decir, bueno, más va de los que van a hablar de los participantes, desde Canal Encuentro tomar un ejemplo único para trabajar. Ahí nos pusimos como a revisar un poco de lo que ha sido la historia de los contenidos científicos dentro de la pantalla y nos dimos cuenta que había sido bastante ecléctica, bastante experimental, y que no hay, más allá de los proyectos fundacionales, no hay un proyecto que pudiéramos tomarlo como único, digamos, sino que nos pareció que había habido, en el modo como íbamos trabajando, había habido ciertos pasos adelante o ciertos ejemplos que habían abierto, por decirlo de alguna manera, alguna tradición o un sistema de series o como un grupo de formatos dentro de las temáticas que abordábamos en la ciencia. Así que simplemente es, nada, contarles un poco cómo fue la experiencia de encuentro, más o menos dónde estamos, porque realmente es un área de contenido que nos interesa muchísimo y es un área de contenido que nos interesa muchísimo por el interés que tiene en cuanto a contenido y la importancia que tiene para un canal del Ministerio de Educación, digamos, divulgar la ciencia, pero también nos interesa muchísimo por las formas, por los formatos y por las posibilidades creativas que ofrece contar la ciencia. Que si bien parece que son los contenidos aburridos y duros, realmente desde el canal creemos que son del tipo de contenidos que más posibilidades de innovación permiten desde lo creativo del artístico, realmente es un campo hermosísimo, muy virgen en Argentina, porque Argentina es un país que extrañamente tiene una tradición muy importante en su historia del desarrollo de la industria, de la ciencia y los avances tecnológicos, pero históricamente no fuimos a un país que a la ciencia y la tecnología la tuviera demasiado arraigada en el campo del cine ni del terreno del documental. Argentina es un país que históricamente se volcó más a otras temáticas dentro de los lenguajes audiovisuales de consumo masivo. Entonces me parece que está todo para seguir haciendo y que son ramas del conocimiento que presentan desafíos muy interesantes para pensar, para desarrollar contenido y pensar nuevos formatos. Así que bueno, con ese entusiasmo que tenemos, más o menos les voy a contar brevemente cómo trabajamos los formatos de ciencia y tecnología de lo que fue el surgimiento del canal hasta más o menos donde estamos ahora. Bueno, algunos puntos rápidos y previos. Bueno, contarles que trabajar contenido de ciencias duras dentro del Ministerio de Educación de la Nación es realmente una responsabilidad. Se trabaja para cada serie con un contenidista o con un equipo de contenidistas. Es muy común dentro de las series de ciencia que inclusive cada capítulo tenga un contenidista distinto en muchos casos. Es importantísimo en estas temáticas siempre que pensamos un programa, pero en el caso de la ciencia y la tecnología definir a un espectador muy preciso. Porque bien lo saben Diego mejor que nadie, hay un grado de dificultad en cada temática, hay un grado de conocimiento previo o no que un espectador tiene que tener. Porque realmente los programas a veces de contenido duro podés quedar absolutamente afuera de ese programa. Por más bien o mal hecho que esté, hay que saber muy bien, digamos, para qué tipo de espectador se hace, si es un público general, si esa temática puede estar destinada a un público general, si es para escuela primaria, escuela secundaria, si ya es para un nicho quizás de un grado universitario o de cierta especialización. Y bueno, en las series de ciencia, el contenido y el formato realmente no se pueden pensar por separado. Así que se trata de un trabajo interdisciplinario entre el productor de la serie, el generador del contenido, el conductor y todas las cabezas de equipo de un equipo. Realmente es muy difícil que un proyecto de ciencia pueda llegar a buen puerto si no hay un trabajo interdisciplinario fuerte, porque realmente muchas veces son contenidos que tienen que apasionar al que los hace y tienen que sí o sí necesitan de un entendimiento por parte del que los va a realizar y producir. Y bueno, por otro lado, digamos, el camino de la ciencia en Canal Encuentro ha ido pasando por distintos momentos, también tiene mucho que ver con la dificultad y el desafío técnico, estético, económico y del tiempo de desarrollo de proyectos que a veces llevan este tipo de programas. Visualmente, todos sabemos que contar la naturaleza es difícil, digamos. Requiere un grado de especificación técnica en muchos casos, diferente a otros tipos de registros. Digamos, cuando muchas veces se abordan ciertas temáticas relacionadas con la ciencia y la tecnología, hay muchas especificaciones que tienen que ver con los equipos, con el tipo de fotografía, con la capacidad de poder mover esos equipos en diferentes espacios que, digamos, hemos tardado en Canal Encuentro unos cuantos años en poder llegar a producir series de contenido más relacionado a fenómenos que suceden en el terreno, en el campo de la naturaleza. Así que, bueno, es un terreno apasionante que comenzó... Uy, siempre al revés. Que comenzó con los... Quienes fueron los referentes, uno de los grandes referentes de la pantalla de Canal Encuentro, que fueron Adrián Paenza y Diego Golombek, con sus proyectos alterados por Pi y Proyecto G, que son un clásico de la pantalla de Canal Encuentro. Hasta el día de hoy han ido enriqueciendo y renovando sus formatos. Comenzamos a emitir en principios de los primeros años de Canal Encuentro muchas adquisiciones sobre estas temáticas que eran las... Siempre se trató de emitir el material de lo mejor que se hacía en calidad en el mundo. Digamos que el dueño de los cielos y del agua y de los grandes paisajes eran las adquisiciones en ese momento. Y nosotros teníamos más contenidos asentados totalmente sobre las espaldas de nuestros grandes especialistas que eran Adrián y Diego, a los que después se fueron sumando otros. Uy, sí. No, estoy al revés. Después, una experiencia primaria fue la de la ciencia en la escuela, que fueron formatos que tenían más que ver con experiencias educativas, con un coproductor antiguo y siempre presente de Canal Encuentro que es INET, que es el Instituto Internacional de Formación Docente. Colecciones de la serie Horizontes, por ejemplo, de series sobre las ciencias naturales que estaban muy pegadas a la currícula y eran un trabajo en conjunto muy fuerte con el Ministerio de Educación y con lo que pedía, digamos, el trabajo directo en las aulas. En un momento de nuestra historia empezamos a producir series que tenían que ver con contar contenidos muy, muy, muy complejos ya saliendo a espacios de la vida cotidiana y tratando de ejemplificar con ejemplos de situaciones reales y efectos, soy muy mala para la terminología técnica, de cosas que, digamos, de la ciencia, la química, la metrología, que se podían explicar a través de cosas concretas que nos pasaban en la vida. Una de las primeras series que dio paso a ese tipo de formatos fue Entornos invisibles de la ciencia y la tecnología, que fue una coproducción con Inet, donde realmente, digamos, se logró un muy buen resultado porque es una serie que logró traducir contenidos que eran realmente difíciles. y hoy la vemos y decimos cuesta seguirla a veces, pero no cuesta porque tiene un gran logro que nos dimos cuenta en ese momento cuando pudimos evaluarla más fríamente. Quizás no entendés todo, pero comprendés. Y ahí también nos dimos cuenta que lo importante era que el espectador comprendiera, que no, aunque le costara un poco agarrarla, no se quedara afuera, sintiera que no se quedaba afuera, que le entretenía, que los personajes, que las excusas dramáticas que planteaban le podían ofrecer algún grado de interés, pero que en cuanto al contenido duro, comprendía, entendía de lo que le estaban hablando y el concepto general de cada temática le entendía. Después, según el grado de especialidad de cada uno, podía entenderlo mejor o entenderlo peor. Esa, por ejemplo, es un formato que incorporó ficción y después, bueno, en esa línea siguieron series con materiales, materias primas, en su justa medida, que son todas series que en distintas temáticas salieron, digamos, a tratar de explicarlas a través de espacios y ejemplos de la vida cotidiana. Después, hay toda una serie de ciencias que de las ramas de la ciencia que tuvieron más que ver con poner en valor contando historias, principalmente la vida y obra de grandes científicos argentinos, y después, la historia de desarrollos tecnológicos que habían dado paso a grandes hitos, empresas o instituciones que tuvieron que ver con el desarrollo de la industria nacional. Una serie interesante en ese grupo de series, digamos, es El Astillero, que es una serie que cuenta la historia de Tandanor, donde realmente cuenta la historia de Tandanor, pero usa un formato que es un docu-reality que realmente a partir de desafíos que tienen que sortear los personajes, que son personajes reales, son los viejos trabajadores de Tandanor, también uno va aprendiendo y se vuelcan muchos contenidos duros que tienen que ver con la tecnología de los materiales, con la mecánica de Náutica. Es realmente una serie interesante donde me parece que se logró un lindo equilibrio entre contar una historia y volcar contenidos específicos. Les aclaro que casi todas estas fotitos así, medias medias, son las... están un poco de ejemplo visual porque quizás no todos conocen toda la programación y estas son... es el menú que pueden encontrar en Conectate para ver todas las series que pueden... que les llamen la atención y quieren estudiar. De vuelta al revés. Bueno, hay una gran cantidad de series que incorporaron contenidos científicos en el área del servicio, digamos, que en mayor o menor medida vuelcan un contenido duro pero que tienen como más... la finalidad de aparte brindar un servicio. Generalmente los contenidos que más produjimos tuvieron que ver con la salud y el medio ambiente. Y bueno, finalmente en los últimos tres años pudimos realizar series de contenido científico saliendo a la naturaleza. Digamos, hubo un cambio tecnológico porque por supuesto esto hay que pensarlo dentro de las posibilidades de producción. Hubo un cambio tecnológico que tuvo que ver con la aparición de nuevos sistemas de registro, que tuvo que ver con la aparición de drones, de griperías, de nuevos estancos para las cámaras, que la verdad que permitieron que pudiéramos empezar a realizar series fuera de la ciudad, fuera del espacio más chico de la vida cotidiana, fuera del estudio. y realmente para nosotros fue un paso importante adelante teniendo en cuenta la geografía y el interés que tiene toda la flora y la fauna de nuestro país, ciertas campañas científicas. En busca del pez de hielo, Expedición a las Georgias del Sur fue una de las series que inauguró esta nueva línea de series más relacionadas con la naturaleza o con un documental de aventura o de exploración que hemos empezado a producir. Y para cerrar, también como contaron, Adrián sale del estudio y hizo un trabajo hermoso en las últimas temporadas de la serie trabajando directamente incluyendo al público presente grabado incluyéndolo en los ejercicios en los juegos y Diego Golombe acompañado por Mariano Zingman también en los últimos dos años ha tenido al aire un nuevo ciclo que se llama Cerebro y Yo donde realmente es muy muy interesante lo que pasa es realmente un programa que es para público general creo que lo puede ver absolutamente cualquier persona ahí yo siempre me acuerdo de algo que dijo Diego en una reunión que yo digo viste este tipo de contenidos sin gente como él no los podemos hacer con respecto a la neurociencia que él explicaba que en la neurociencia no hay como muchos boscos regímenes y como que hay un nivel de complejidad básico y después ya tenés que pasar a uno que es complejísimo entonces digamos me parece que él maneja tan bien el tema de qué contar hasta dónde contar y cómo y cómo hacerlo delante de una cámara que también este último proyecto de Diego da cuenta de eso es un programa divertido muy interesante con conceptos muy claros así que bueno un poco en eso hemos estado después bueno hay un montón de cuestiones específicas que podríamos hablar en cuanto a cómo pensamos los formatos en cada una más o menos de estas líneas simplemente me parece que como para cerrar si tenemos tiempo después pasamos al final si tenemos tiempo pasamos el reel del año pasado que estamos que si tenemos tiempo lo pasamos al final porque estamos medio justitos nada me parece que con todos estos ejemplos que he mencionado hay una gran variedad de formatos de posibilidades de pruebas de de éxitos y también de cosas que a revisar que se pueden pensar para seguir pensando formatos en el campo de la ciencia es una rama que requiere una alta especificidad creo que hemos avanzado mucho en algunos aspectos y que nos falta muchísimo muchísimo en otros son series complejas son series que digamos hay muchísimas disciplinas diferentes hay muchísimos contenidos diferentes y nada también en cuanto a lo que es el documental científico exploración de la naturaleza son series que requieren realmente una enorme experiencia de los guionistas una enorme experiencia de los montajistas a mí mencioné un poco el ejemplo para cerrar un poco el ejemplo de Tandanor que es una serie que tiene una referencia muy fuerte de programas que son una tradición en Estados Unidos como media estructura ese tipo de programas por lo menos nosotros dentro del canal hace varios años ya nos planteamos para todas las series de ciencia empezar a cambiar ciertos criterios de montaje de guion de estética y de narrativa con respecto a lo que veníamos haciendo entonces en ese sentido me parece que es un terreno en el donde hay otros países que tienen tradiciones muy importantes que me parece que hay que observarlas que no hay que tener prejuicio que hay que estudiarlas y que hay que tomar de eso ciertas cuestiones que a nivel formato narrativo funcionan despojándolas de la que no tiene nada que ver con nosotros pero que hay que romper que hay que romper que justamente en el terreno de la ciencia es un terreno donde podemos empezar a hacer programas que dentro de la pantalla del canal de encuentro al menos no sean tan parecidos o no sigan la línea general de programas de tipo de tonos o de ritmos del relato que usamos en otros así que bueno nada invitamos a todos los apasionados tanto científicos como productores realizadores por la ciencia a pensar y acercarse para generar nuevas ideas y nuevas cosas me parece que está bueno que dijiste que está todo por seguir haciendo hay mucho por hacer en el campo de la ciencia bueno un canal de televisión se hace en gran parte por las casas productoras los contenidistas la gente dentro del canal y nuestras caras nuestras estrellas como decimos nosotros nuestro star system de canal encuentro es muy importante pero lo más importante es tener personalidades que tengan un desarrollo en esa disciplina y además porque esto genera en el público una credibilidad que no es tan fácil que se genere si esa persona no es especialista en eso creo que uno de los ejemplos de canal encuentro más reconocidos es Diego Diego Bolombe que es nuestro representante en esta mesa tenemos varios pero bueno Diego es nuestro representante y uno piensa que él es licenciado y doctor en biología pero yo ahora les quiero mostrar una pequeña piecita para que vean lo que puede llegar a ser la segunda digamos la otra personalidad de Diego que es muy bueno bueno se van a reír un ratito el ratito un laboratorio recuerde la existencia del proyecto O.G. un laboratorio que revolucionó el mundo de la ciencia con sus experimentos de avanzada y su personal altamente calificado ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Quiénes eran estos individuos? Muy poco se supo de ellos durante casi 40 años. Señores... ¿Qué es cierto? ¿Es el doctor? ¿Por qué? ¡El doctor! ¡Pero qué bien! ¿Qué tal? ¿Qué sienten al reencontrarse luego de tantos años? Es una emoción muy grande. Hay un sentimiento que se mantiene intacto. Imagínense. ¡Doctor, qué linda que se puso aquí! ¡Que lo cumpla peli! ¡El alma de la fiesta! Qué linda, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿eh? ¿Listo? Sí, linda, linda. Hay veces que no sé si usted me está hablando en serio o me está tomando para la chacota, ¿no? No, por favor, qué desfachatado que es. ¡Santa María de los Canotos! ¡Y del lado de las mujeres tenemos a... La mujer barbuda. ¿Y a usted qué le parece? ¿Y usted quién es? ¿Usted doctor? Ese es el doctor... Sí, el doctor G. Ese... No, ese no, G. Ah, ¿qué tal? Doctor G. Encantado. No, gracias. Pero ahora estoy en una entrevista con aquel joven. Le agradezco. ¡Ah! Bueno. Bueno, Diego, contanos cómo es pasar de ser el Diego Balombeck al doctor G. ¿Cómo rompiste con todos esos esquemas? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Claudio decía gracias por venir. Yo digo gracias por quedarse. La verdad que poner la mesa de ciencia al final del día fue bastante jugado, ¿no? Sobre todo hablar de matemáticas, sí. Como si fueras a un casamiento de no conoces a nadie y te mandan a la mesa 14, ¿no? Entonces la gente se empieza a presentar. Yo hago esto, yo hago tal cosa, yo hago tal otra. Yo soy científico. Cagamos. Nos arruinó la noche. Se va a poner a hablar de los taninos del vino, los rituales de la danza. O sea, peor, ponerle que diga tabla periódica de los elementos. Cagaste. No puedes digerir nada. Pero eso es un poco lo que decía Caro. El dividir un poco personalidades entre la ciencia profesional y la ciencia para contar. Que la verdad que para mí es una tremenda alegría porque son mis dos pasiones. Como para muchos otros científicos, las pasiones son hacer ciencia y contarla. Por ahí contarla profesionalmente, en congresos, en papers, en las cosas que hacemos los científicos. Pero también con la convicción de que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Es parte de nuestro trabajo y debemos hacerlo y debemos ser evaluados por hacerlo. Lo cual es una discusión en el mundo de la ciencia. Pero había jugado mucho con distintos formatos de divulgación y la verdad que la entrada a este medio de la mano de Claudio, de Adrián, de Woody, que está por ahí, fue inmejorable. Porque fue una forma de aprovechar al máximo los recursos de este formato, que es la tele, para contar la ciencia. Y me parece que Caro preguntaba cómo se hace para pasar de un lado a otro. Creo que es bastante sencillo. Hay dos condiciones. Una es ser riguroso. No se puede mandar fruta. No se puede decir algo que sea más o menos. Sobre todo si uno viene del lado de la ciencia, pero pasa lo mismo con los contenidistas, con los productores. Con el tiempo los traemos un poco al lado oscuro de la fuerza. Al más o menos entender cierto rigor científico, cierto tecnicismo, cierta forma de contar las cosas, que es incomprometible. Palabra aceptada por la Real Academia recientemente. No se puede comprometer el rigor científico. Ese es el primer pilar de contar la ciencia. Pero una vez que tenés asegurado el rigor científico, porque tenés contenidistas, porque tenés asesores, lo que fuera, todo vale. Y esto es jugado de decir, tal vez no en este momento, pero cuando empezó Científicos, cuando empezó Proyecto G y algunos otros ciclos que se jugaron un poco a aprovechar los formatos de la tele al máximo, de la mano de gente que sabe mucho de tele. Acá tengo uno, entre ustedes hay muchos otros, Woody con quien empezamos, Proyecto G también hace un montón de tiempo. ¿Qué quiere decir el todo vale? Vos sabés que no estás mandando fruta. Entonces creo que tenés la obligación de aprovechar al máximo los recursos que te brinda un formato. Si vas a escribir un libro de ciencia, primero pensá que estás haciendo literatura. Un libro para que la gente lea apasionadamente. Si vas a hacer un programa de tele de ciencia, una vez que la ciencia está adecuada, rigurosa y comprometida, hace tele. Y eso es lo que nos enseñó Adrián, nos enseñó Bigman, nos enseñan algunos ingleses en la BBC. Y de a poco, gracias a Canal Encuentro, gracias a Tech, a otros lugares que permiten esta nueva mirada de la ciencia, nos empezamos a animar nosotros a hacerlo. Entonces, si en la tele tenés que usar humor, usás humor y ficción y personajes y analogías y metáforas y animación. Y si tenés que poner señoritas a rifar computadoras, es parte del formato. Y si tenés que poner señoritos, también los ponés, porque también puede ser parte del formato. ¿Por qué? Porque la ciencia ya está asegurada. Entonces, ahora necesitas que la gente se apasione, como te apasionás vos, que vas todos los días al laboratorio. Entonces, si lográs eso, que con el tiempo se vuelve una marca de hacer las cosas, tiene que salir bien. La ciencia está bien, el formato está bien, uno se divierte muchísimo haciéndolo, uno espera que del otro lado también la gente se entretenga y sin darse cuenta esté adquiriendo conceptos de ciencia. Porque el otro concepto, y esto lo decía recién María de la Paz, que esto de la ciencia dura, la ciencia que vos hablas de ciencia y la gente como que se aleja, y es por una forma de contar la ciencia, es la forma de ir con la antorcha del conocimiento a evangelizar gente. Y del otro lado no hay nadie, porque nadie quiere ser evangelizado, nadie quiere que le cuente, que le baje en línea de las cosas son así, sos un nabo y yo te voy a contar cómo se mira el mundo científicamente. Entonces, si uno abandona esa antorcha del conocimiento, y acá me parece que Adrián es nuestro maestro en cómo enfocar el contar la matemática y la ciencia en general al resto del público, y lo cuenta donde no se espera que haya ciencia, lo que algunos llaman ciencia de contrabando, hablar de la ciencia en el deporte, en la cocina, en la música, y obviamente que va a generar interés, porque a la gente le interesan el deporte, la cocina y la música. Y si podés meter ciencia de contrabando en esos contenidos, es una situación de ganar, no cabe duda de que la vas a pasar bien y la gente va a apasionarse. Lo último que digo, para dejar más tiempo a la mesa, es que hay dos formatos de contar la ciencia, en la tele o en cualquier lado. Uno es contar la ciencia profesional, contar lo que hacen los científicos, y creo que acá el ejemplo es Científicos Industria Argentina. Ya su título te lo dice. Vamos a contar lo que hacen nuestros científicos. Vamos a contar con un formato televisivo. Pero también hay otra forma de contar la ciencia, es la ciencia no profesional. La ciencia como mirada, como pensamiento, como sorpresa. La ciencia de hacer preguntas todo el tiempo. Y eso no es de científicos profesionales, es de cualquiera que quiera mirar al mundo con ojos de científico. Y si convences a la gente de hacer eso, de pronto se caen un montón de filtros. De que la ciencia es un plomo, que es técnica, que es difícil, que es para genios, que no hay trabajo en ciencia. ¿Y cómo que no hay trabajo? Entonces estoy mostrando que sí hay trabajo y es una forma de mirar el mundo. Entonces, me parece que también con la aparición de Canal Encuentro particularmente, más recientemente de Tech TV, con Paca Paca, que ha tenido también contenidos científicos, con los contenidos, por supuesto, de TV Pública, empezando por científicos. Hemos visto estos dos formatos de contar la ciencia. Que los dos son necesarios. No es que uno se puede quedar solamente contando lo que hace la ciencia profesional. Eso hay que hacerlo. Es obligatorio. Es una forma de rendir cuentas de lo que hacemos los científicos. Uno también tiene que contar la ciencia de todos los días. Entonces, a la pregunta concreta de Caro, ¿cómo convivir con esas dos cosas? No las veo como dos cosas. Yo voy muy apasionadamente al laboratorio a ver qué está pasando, a charlar con mis estudiantes, a diseñar experimentos, y voy igual de apasionadamente a contar la ciencia. Y lo maravilloso es que creo que, para mí ha sido contagioso, yo me contagié de otros, y creo que todos nosotros, y muchos de ustedes también, estamos contagiando a otros pibes, a otros científicos, para que sigan contando la ciencia como algo apasionante, y que cuando se presenten como científicos en el casamiento, todos digan, wow, el alma de la fiesta. Creo que nos convenciste. Bueno, también tenemos otra pata de la ciencia, que es la ciencia de campo. La de campo, decimos los que están en territorio, y siempre pensamos en los científicos que están ahora, días, años, investigando quizás un fósil, y ahora a esos equipos se les están sumando los equipos de producción audiovisual. Para que nos cuente cómo es trabajar codo a codo con los científicos, lo tenemos a Pablo Cunert, que es coordinador de Conicet Documental. Y, bueno, contanos cómo es estar ahí en el campo tanto tiempo, con frío, con lluvia. Contanos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a diferencia de Diego, les tengo que contar que la mesa nuestra de casamiento es un poco más divertida. No porque sea más interesante, ¿no? Pero, bueno, a veces los contextos en los que trabajamos, que nosotros trabajamos brevemente, les voy a contar un poco qué es lo que es Conicet Documental y qué hacemos en Conicet Documental. Así como hubo una transformación cultural muy interesante, digamos, en la tele, está habiendo una transformación cultural muy importante las instituciones científicas con este compromiso social de poder contar lo que hacen las instituciones científicas y los investigadores. Conicet Documental es la productora audiovisual del Conicet. Y contamos qué es lo que hacen nuestros investigadores, como Diego, pero trabajamos mucho en lo que es la ciencia de campaña. O sea, nuestro radio de acción va desde los 4.500 metros, 5.000 metros de altura en arqueología de montaña, en la navegación en la Península Antártica, en el Atlántico Sur, buceando, trabajando, digamos, colgado de glaciares, trabajando con fauna, con flora. Y esto no quiere decir que solamente, a ver, el investigador que va a campaña es un investigador que después no hace laboratorio, sino que también, digamos, el investigador puede ir a la campaña a recoger una muestra y después trabajarla en el laboratorio. Pero bueno, nuestra propuesta, básicamente, es darle este carácter de aventura a la ciencia. Poder, nosotros también, cuando empezamos hace 6 años con esta idea de poder mostrar al investigador en el campo, también tuvimos muchas conversaciones con Claudio, con Diego, cuando les contábamos el proyecto que estábamos haciendo. Y siempre pasaba esta cuestión de que, bueno, tenemos imágenes impactantes visualmente hablando, porque, bueno, estar filmando arriba de un volcán, en la altura, o bueno, realmente es atractivo visualmente. Pero siempre está la cuestión de poder encontrarle un formato y poder contar una historia acerca de lo que estamos haciendo. en la campaña. La idea fue, entonces, también poder mostrar toda la humanidad que había detrás del investigador, todo lo que el investigador tiene que hacer en la campaña para llegar al lugar donde tiene que llegar. Realmente se trabaja en lugares o en geografías de muy difícil acceso, a las que no pueden acceder ni una camioneta. Y esto en el CONICET se fue institucionalizando de alguna manera. Entonces, nosotros nos convertimos en parte de la campaña. No es que estaban los investigadores haciendo su campaña científica o yendo a buscar algún elemento al campo, sino que nosotros nos hacíamos parte de esa campaña científica. Últimamente también con el Reglamento Nacional de Glaciares que acabo de venir. Entonces, esto ya se empieza a contar una historia en sí misma porque el investigador, digamos, o el objetivo de la campaña tiene muchísimas dificultades a las cuales, digamos, debe sortear para poder llegar al lugar donde tiene que llegar. Entonces, básicamente, nuestros contenidos empezaron y nos hicimos muy fuertes en esto de, bueno, navegar en el Atlántico Sur, en uno de los mares más inclementes del mundo, donde realmente estar 40 días arriba de un buque realmente puede sonar muy atractivo, muy lindo, pero es duro. Estar trabajando en un glaciar también durante 15 días, 16 días, en carpa también es duro y a la vez, digamos, es muy interesante. Entonces, siempre fue la idea de mostrar al investigador con esta faceta de sacarlo un poco del laboratorio y ver, digamos, que es una persona que a medida que transcurre también el tiempo de campaña, uno va compartiendo cosas y los últimos días va sacando las cosas más jugosas. El investigador se genera, digamos, un vínculo de confianza muy interesante y, bueno, nos puede ir contando más. Y, digamos, en los comienzos también, o sea, todo el mundo nos decía qué buenas, qué lindas imágenes, pero teníamos el tema del formato. ¿Cómo poder contar esto? Y las primeras experiencias que tuvimos fueron, bueno, con Pacapaca y con Tech TV también. Y con Pacapaca, bueno, descubrimos un personaje que fue al extremo, que, bueno, fue, era nuestro alter ego de alguna manera, nuestro documentalista, que, bueno, que se iba, hacía lo mismo que nosotros, se iba al campo con los investigadores y, obviamente, nos mataban a preguntas durante la campaña, lo cual a veces es muy molesto para los investigadores que estemos todo el tiempo con ellos, pero se terminan acostumbrando igual. Así que fue uno de los primeros formatos. Y después con Encuentro también fuimos trabajando otros, con Tech TV también. Y esta cuestión de la búsqueda constante de formatos, nosotros sistemáticamente vamos y registramos las campañas científicas, pero, bueno, el desafío está en poder encontrar también lo que contaban recién, en poder que estas imágenes de alto impacto visual puedan, digamos, tener un mejor montaje, una mejor fotografía, digamos, pueda ser narradas de manera más amena. Y en eso estamos también, igual que Encuentro, que muchos de los productores, realizadores, buscando nuevas maneras de hacer que estas imágenes de campaña o este registro documental llegue en un formato agradable y que uno no tenga que ser un especialista en ninguno de estos temas para poder meterse en una historia como estas. Eso es todo. Muchas gracias. De nada. Retomando lo que dijo Marita, que ahora esto de este último tiempo, la tecnología... Marita es ella, sí. Para nosotros es Marita, dentro del canal. María de la Paz, Marita. La tecnología está mucho más accesible para todos nosotros. Tenemos mucho más herramientas. Pero siempre sigue estando esta dificultad de la forma. O sea, uno, aunque tenga muchas herramientas, mucha tecnología, tiene que saber cómo utilizarla, cómo contar. Así que, bueno, pensamos en convocar a Francisco Alcaro, que ahora está en un nuevo desafío, es director audiovisual y está haciendo una producción audiovisual de un documental sobre el ARSAT. Así que, bueno, él trabaja mucho la tecnología con tecnología y con una forma muy novedosa. Francisco, contanos cómo estás trabajando ese documental. Bueno, hola. Gracias por esperar. Creo que soy el último del día. Terrible que me sienten esta mesa de hacerme hablar último desde hace 50 minutos que ya no puedo más. Y sí, imagínate. Bueno, les quiero contar qué pasó a mí como realizador en la tecnología y qué carrera o recorrido hice yo para llegar ahora a estar haciendo un documental súper tecnológico. Hay unas chicas re lindas. Empecé trabajando en publicidad, por eso estoy ahí, de una manera muy rara, porque no había pensado en realidad en ser realizador, pero finalmente las vueltas de la vida, 20 y pico de años, empecé a laburar en publicidad. Vengo de ahí, no vengo de la tele ni del cine. La verdad que me eduqué como realizador en la publicidad en una época en la que había muchísimo laburo para acá y para afuera. Del 2003 al 2008 fue como el boom de la publicidad. Se hacían muchos servicios y fue como hacer otra carrera universitaria. Nosotros somos cinco hermanos, papá ingeniero, mamá abogada, mi hermana decidió ser abogada. Todos dejamos ingeniería, salvo uno que por suerte atajó ahí el problema edípico, pero todos los demás, los otros tres terminamos siendo realizadores. Uno más volcado al audio, yo más volcado a la imagen, aunque cualquier cosa, estoy en musicoterapia, psicología, ingeniería de sonido. Bueno, las dos veces que dije ingeniería, pero siempre quedó ese corte tecnológico aprendido de mi viejo y los tres hermanos siempre charlamos. Siempre es cuando, no sé, la polaridad del micrófono, la óptica, para qué sirve la tasa de transferencia de un disco rígido. Y ahí estábamos, en la publicidad de 2008, y hubo un momento en que el equipo que hoy que es NOS, que somos tres, yo soy realizador, pero tengo otro socio realizador y otro socio productor, trabajamos en la misma productora de publicidad, que era la AA, y pasaba que había mucho auspiciante que se iba del broadcasting, porque el broadcasting se estaba achicando, aparecían otros formatos, internet estaba enorme, había una dispersión que la gente no sabía dónde pautar, y apareció eso, y apareció mucho el encuentro en el vivo, como lugares de pauta. Nosotros dijimos, pero hay que entender ese cambio en el audiovisual. Vamos a trabajar con eso. Y tratamos de desarrollar un departamento de contenidos dentro de una productora de publicidad, y desarrollamos unos proyectos de internet que nunca fueron a ningún lado, y desarrollamos el mapping como técnica de realización. Justo en el mismo momento en que, además, culo inquieto, tenía una banda, dos directores y dos editores, era la banda, estábamos aprendiendo cómo era la técnica del mapping. Era un quilombo grande la técnica del mapping, pero nos encantaba, y los fines de semana nos íbamos a San Pedro, donde iban los chicos que vivían a probar en la catedral de San Pedro, que el cura no la podía creer. Bueno. Cuestión que un día, cuando ya estábamos bien avanzados, en la productora en la que estábamos, era la AA. Uno de los socios es Esteban Zapir, que es uno de los directores de los que aprendí mucho, y me dice, che, me llamaron para hacer unas cosas del Bicentenario, del mapping, es lo que vos estás haciendo. Lo hacemos, digo, sí, pero nosotros estamos así de chiquitos, esos son eventos muy grandes. Bueno, dale, hoy probamos. Y empezamos a desarrollar una técnica muy difícil, que no es muy difícil, es muy preciosista en realidad. Tenés que entender, tenés que hacer un modelado 3D, tenés que hacer un video para esa forma, y esa forma, en vez de hacer una pantalla 16, 9, 4, 3 o 1, 85, tiene la forma de un edificio, ya. Y después haces todo para esa formita. Bueno, lo del mapping fue increíble, nos fue muy bien el mapping en los dos del Bicentenario acá. Después hicimos el Bicentenario en Paraguay, que fue una super experiencia, porque una cosa es hacer un contenido para un grupo social del cual pertenecés, y otra cosa es ir a hablarle a una sociedad que no sentís la mitad de las cosas emocionales que ellos sienten, porque simplemente no venís de ahí, no las conocés y tenés que aprender. Pero también fue una experiencia increíble, y a partir de ahí se abrieron otras puertas, Tecnópolis como espacio de comunicación fue increíble, aprendimos mucho también, hicimos el primer pabellón de Conicet en Tecnópolis, después hicimos otros pabellones, y empezamos a desarrollar otras técnicas, que tenían que ver con lo interactivo, que eran otra manera de acercarse al espectador. Todo venía de la publicidad, de buscar un lugar de pauta, se desarmó eso, terminó siendo un sistema narrativo, una experiencia audiovisual más que un contenido cerrado. Bueno, tuvimos que aprender 200.000 cosas, a trabajar de otra manera, programación abierta, contenidos que son manipulados por el espectador, qué es lo que pasa en la experiencia, qué es lo que pasa cuando el tipo trabaja por el espacio y no lo tenés adelante una pantallita, qué es lo que pasa, bueno, 50.000 cosas. Pero lo que aprendimos ahí fue muchas técnicas distintas que nos permitieron hacer una narrativa. La narrativa tiene que seguir estando, porque esa narrativa es lo principal. En realidad lo técnico no es lo central. Lo técnico es que vos tenés que contar una historia, y para contar esa historia antes tenés que haberla entendido, y lo mejor que te puede pasar es que encima logres que la persona que está adelante se emocione un poco. Bueno, de todos esos proyectos me parece que fueron pasando en el 2011, nos fuimos de esa productora de la dobleada, como pasa, los chicos crecen, nos pusieron a esta productora, que es NOS, pero el equipo de trabajo es exactamente el mismo, somos los mismos, y nos fuimos con buena onda. Gracias José, gracias Esteban. Y en el 2014 hicimos para el Museo de Malvinas, que un poco eso es lo que nos pasó, no terminamos siendo realizadores de espacios, hicimos la primera sala, que es la sala prólogo, que es un 360, y después en la mesa de arriba, que no sé si es un mirá, técnicamente me parece que está buenísimo, y narrativamente me parece que está súper pertinente con el lugar, es una mesa que son tres mesas, 4K, interactivas, la primera cuenta el colonialismo del siglo XIX, no, del siglo XV y XIX, la última cuenta los territorios no autónomos actualmente en el mundo, que son 17, y la mesa del medio habla de Malvinas en su contexto político, histórico y en la actualidad, digamos. Después hay otras tres mesas touch, que son, hablan de la historia, Malvinas y la historia, Malvinas y el arte, y una más que ya no me acuerdo, perdón, y hay otra mesa más allá del costado, que es un contenido que habla al respecto de los recursos concretamente que hay, no en Malvinas, sino en las Islas del Atlántico Sur y la Antártida, como todo un grupo. Con esto les quiero decir que ese desarrollo, desarrollamos una productora muy particular, que no sabíamos, tuvimos que aprender un montón, y el conocimiento que se genera, ahí te permite generar nuevos espacios para contar la misma historia, a veces, pero de otra manera, que es un poco lo que va pasando a nosotros, los que trabajamos hace un rato largo, porque ya estoy viejo y gordo, casi 40, usábamos fílmico, y eso es una cosa que desapareció, pero yo me sentaba a editar y era una locura para poder transferir ese fílmico maldito a un lugar, y ahora hay todos unos distintos soportes que te permiten contar historias de otra manera, y eso nos hizo desarrollar una productora muy técnica también, en la que siempre tratamos de volver a, hay que contar el cuento, no importa la tecnología, hay que contar el cuento, y desarrollamos una productora que realizamos in-house, todo lo que hacemos. Entonces, estuvo buenísimo que desarrollás tu equipo, tenés siempre tu mismo director de arte, los compositorios son los mismos, los pibes que hacen nukes son los mismos, entendés la realización desde un lugar muy técnico, pero con un equipo que empieza a tener otras herramientas, y así fue como hicimos varias experiencias de trabajo con, no con encuentros, sino con la estructura, con educar, y estuvo buenísimo, el Museo de Malvinas estuvo buenísimo, y empezamos a, nos presentamos al desarrollo del comercial, comercial, del documental de ARSAT, y bueno, nos eligieron por suerte para poder hacerlo, y ese proyecto en particular, tuvo dos desafíos, uno que es como, así como el mapping, es un relato muy iconográfico en su estilo, porque tenés que en diez minutos contar una historia de una cosa, me parece que ARSAT es muy iconográfico también, de la ciencia y la tecnología, es como un logro de la ciencia y la tecnología nacional, donde podés ver un recorrido histórico y técnico de un montón de cosas, entonces, el primer desafío era tratar con respeto esa narrativa tan compleja y extensa, y en un marco concreto, que ahora va a venir el ARSAT 2, ARSAT después va a venir el ARSAT 3, bueno, había que tratar eso con mucho respeto, y había que aprender mucho, y después del otro lado, que es lo que pasa siempre, porque, si vos tenés que contar la historia de Paraguay, no podés contar cualquier cosa, si tenés que hacer el paballón de Conicet, no podés contar cualquier cosa, y si tenés que contar, y del otro lado tenés tu cliente, que es ARSAT, no podés hacer un satélite que esté mal hecho, o que el sensor estelar no está donde va, o que si decís que son las alas en vez de los paneles solares, te pegan un cachetazo en la reunión, más o menos. Entonces, el primer desafío fue entender eso, aprenderlo, y poder ponerlo en un lenguaje audiovisual para adolescentes. Y lo segundo fue poder hacerlo, porque cuando vas a la primera reunión y te dicen, che, me quiero hacer esto, pero nuestra expectativa visual es esta, y te muestran gravity, y decís, puta, bueno, vamos a ver cómo lo haces. Y estuvo buenísimo, porque desarrollamos técnica dentro de la productora. Tuvimos que mejorar nuestro server, tuvimos que buscar un supervisor de efectos visuales muy grosso, vale valente, de 100.000 puntos. Tuvimos que buscar pibes que estuvieran a la altura técnica, de la narrativa técnica que había que hacer. Y ahí vas navegando los bordes, que vas a una reunión, y le pusiste un efectito de difracción por el calor al satélite, y te dicen, no, pero en el espacio, el calor no genera ese efecto visual, no, ya sé, te lo puse, porque... Y empieza todo ese tiragafloje de qué es la verdad y qué no es la verdad, y finalmente te queda algo que está bueno, y les recomiendo a todos que vayan a ver un lanzamiento a Guyana francesa, porque garpa mucho. Y ya está, terminé. Ya está, terminaste. No, y los tenemos que invitar al Museo Malvinas. ¿Tenemos tiempo para dos preguntas? O una y media, me dicen acá. ¿Alguna pregunta? ¿Querés preguntar algo? Ahí te van a pasar. Si no hay preguntas, quiero decir algo. En relación a la comunicación de la ciencia en los canales públicos y en las nuevas plataformas. En este mismo salón, en el año 2004, cuando el Ministro de Educación era Daniel Filmus, y el área de comunicación, en ese momento, audiovisual del Ministerio, hace un convenio con un canal de aire muy importante para hacer una serie que se llamó Medioscópicos. Era una serie que tenía que ver con medios, con educación y con ciencia. Y el acuerdo que se hizo con ese canal era que esa serie, esos capítulos, iban a salir al aire a las 10 de la mañana, se iban a interrumpir las barras que había en la pantalla, iba a salir al aire, después iba a aparecer el chart del canal y después iba a empezar la programación. Lo que quiero decir con esto es que en ese momento el concepto que tenían aquellos que manejaban los medios de cómo comunicar la ciencia era ese. Que la ciencia tenía que ser comunicada de esa manera. Antes del chart de presentación de un canal de televisión. Me parece que la diferencia y el salto que dio Educar, Encuentro, la TV pública y las nuevas plataformas es que la comunicación de la ciencia no es un espacio marginal y secundario de nuestra sociedad, sino que es un lugar central. Me parece súper importante que podamos estar acá hablando y escuchando sobre esto. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros para despedirnos queríamos dejarles mirando una pequeña pieza que armamos con algunas de las series de ciencia que tenemos en Canal Encuentro. Bueno, muchas gracias por venir y los dejamos disfrutando del material audiovisual. ¡Gracias! 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 y vamos a cumplir en la séptima temporada aquí en Cataluña. Por primera vez con un satélite desarrollado íntimamente de cero, que es Argentina, con un componente nacional. ¡Gracias! Muchas gracias.